Continuamos con Wu, una abogada extraordinaria. Capítulo 12. El delfín del río Yatze. Durante todo este capítulo, el jefe de Jong Wu va a estar súper traumado porque un tipo que metió a la cárcel salió y apuñaló a un abogado que lo acompañó en el caso y ahora va tras él. En fin, en el caso de este capítulo, esta empresa está manipulando a las mujeres para que renuncien, ya que hay recorte de personal. Y a todas les dicen que si no renuncian, sus esposos, que trabajan en la misma empresa, serán despedidos sin ningún tipo de compensación. Además que le dicen muchas cosas bachirulas como que qué vergüenza que su marido se quede en casa o qué mal que se interponga en la carrera de su esposo y tonterías por el estilo. Dos de las trabajadoras están demandando a la empresa, pero al equipo de Jong Wu no le toca defenderlas a ellas, sino a la empresa. Se sabe que la abogada de las trabajadoras siempre toma casos defendiendo a las mujeres, pero lamentablemente no suele ganar ninguno. Vemos que apoya a las trabajadoras protestando por la injusticia. Y también se gana el juez, que es este tipo, que ya conocimos en el caso de la madre norcoreana, ya que la abogada resulta ser de la misma familia generacional del juez. Básicamente es su tía, y el juez tiene un extraño respeto por los apellidos, las generaciones y esas cosas. En el juicio, por supuesto que la abogada feminista va ganando, pero el jefe de Jong Wu trae a otra empleada para que testifique a favor de la empresa y en contra de sus compañeras. Pero más tarde se ve que ellas saben que lo hizo porque su esposo está enfermo, y seguro le ofrecieron dinero y quedarse en su puesto, así que no le guardan rencor. En la noche, cuando Jong Wu trabaja en el caso, Minou se acerca toda buena gente a decirle que a veces es muy difícil trabajar, porque hay que defender injusticias. Y le da un documento que revela que en realidad Han Bada asesoró a esta empresa para que lograra despedir a las mujeres, haciendo que el esposo sea el que debiera ser despedido sin indemnización, para que no se vea como discriminación de género. Ella va a quejarse con su jefe, pero él que está todo estresado porque cree que lo van a atacar en cualquier momento, le dice que defienda al cliente y no fastidie, que es el trabajo del juez determinar quién tiene la razón, no de ella. En el juicio, Jong Wu logra probar que la demandante se está beneficiando de la indemnización de la empresa, y que iba a renunciar de todos modos porque estaba asistiendo a una clínica de fertilidad. Con esto ahora ellos van ganando. Más tarde, la abogada feminista se acerca a Jong Wu luego del juicio, y básicamente le ofrece ir a su firma para defender a quienes de verdad merecen ser defendidos. Pero Jong Wu repite lo que su jefe dijo, que decidir eso es trabajo de un juez. Pero la abogada la corrige. Minu ve esto. Se asegura que los demás también lo vean, y continúa su plan malévolo. Envía el documento que le dio a Jong Wu a la abogada feminista, a nombre de Jong Wu. Mientras, el padre de Jong Wu la confronta porque la vio besándose con alguien. Ella dice que no tiene una relación, que solo están saliendo, y él se molesta mucho más. En una cita con Juno en donde protestan por los delfines en acuarios, ella confiesa que desearía no tener que defender a un cliente si es culpable. Y cuando él la acompaña a su casa, también le dice que su papá quiere conocerlo, pero ella no quiere porque todavía no están saliendo. Y él se queda súper confundido porque creyó que sí estaban saliendo. Además, aprovecha el momento para decirle que siempre hacen lo que ella quiere, y además siente que lo está ignorando. Y le duele que ni siquiera lo reconozca como alguien con quien está saliendo. Volviendo al juicio, Minu espera que la abogada use el archivo secreto de Hambada que envió para que Jong Wu se meta en problemas. Pero... se jode porque la abogada no usa eso. En su lugar, presenta un cuaderno de notas del director de la empresa en donde escribió todas esas frases machistas que diría para persuadirlas hasta que renunciaran. El cuaderno fue entregado por un informante anónimo, que resulta ser la empleada que testificó en contra de ellas. Pareciera que todo va muy bien para las trabajadoras, pero al final el juez falla a favor de la empresa, porque legalmente no hay discriminación de género, y al final fue una renuncia voluntaria que ellas aceptaron. Luego del juicio, el gerente de la empresa revela que en realidad él cumplió esas órdenes para conservar su empleo, pero igual lo van a despedir. Pareciera que solo querían lavarse las manos y sacar a la mayor gente posible de la empresa. Mientras, la abogada y las demandantes no se rinden, y dicen que seguirán buscando la seguridad laboral y la igualdad de género. Jong Wu queda impresionada, y compara a la abogada con el delfín del río Yat-se. Todas se reúnen para comer y compartir tiempo juntas, pero antes, la abogada le devuelve el documento confidencial de Han-bada a Jong Wu. Ella se sorprende y dice que no fue quien lo mandó, y la abogada le advierte que tenga cuidado, porque parece que alguien ha querido meterla en problemas. Además que dice que justo por eso no utilizó ese recurso. Sororidad, carajo. El capítulo termina con el jefe todo paranoico recibiendo la noticia de que ya atraparon al tipo que quería herirlo. Pero no todos son buenas noticias porque empieza a toser descontroladamente y escupe sangre.